Este es mi Dios, que conoce a todo hombre por dentro y por fuera. Este es mi Dios, el sol pierde claridad cerca de su gloria. Este es mi Dios, no se vende, no se rinde, Él es superior. El futuro de la ciencia, Él la domina y de la medicina, Él es profesor. Él nunca cumple años, porque no existe fecha de su nacimiento. Es maestro que imparte el conocimiento y la sabiduría, es alumna de Él. No usa calendario, no necesita secretario para agendar sus planos. No depende de consejos de seres humanos, toda gloria y toda honra sea dada a Él. Para Él, por Él, por Él, con Él, sólo a Él, aquí y en cualquier lugar. Él nunca cumple años, porque no existe fecha de su nacimiento. Es maestro que imparte el conocimiento y la sabiduría, es alumna de Él. No usa calendario, no necesita secretario para agendar sus planos. No depende de consejos de seres humanos, toda gloria y toda honra sea dada a Él. Para Él, por Él, por Él, con Él, sólo a Él, aquí y en cualquier lugar. Jesús, tú eres la presencia más importante. En este lugar, Jesús, tú eres la presencia más importante. En este lugar, Jesús, tú eres la presencia más importante. En este lugar, Rey de Reyes, Señor de señores. Jesús, tú eres la presencia más importante. A la presencia más importante. Jesús, pero al menos eje y en cualquier lugar. Jesús, tú eres la presencia más importante. Sería más importante. Psenalmente, Señor de señores. aquel que mi vida cambió rey de reyes señor de señores aquel que mi vida cambió rey de reyes señor de señores que mi vida cambió por amor se entregó el salvador por amor al calvario llegó ese amor con que Cristo me amó yo no yo no puedo cambiar ese amor ese amor a mi buen Jesús yo yo quiero cantar yo 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 alabar al hijo de Dios quiero quiero enaltecer al don cantar cantar si el canto se siente si arden las fibras del corazón el corazón si arden precioso es cantar cual alma cual alma sedienta si a Jesús se canta es mucho mejor yo 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 le amo y por siempre le adoro y prometo seguirle siempre fiel yo yo le amo porque me amo primero y en la cruz del calvario su amor me mostró yo yo le amo y por siempre le adoro y prometo seguirle siempre fiel yo yo le amo porque me amo primero y en la cruz del calvario su amor me mostró Jesús tú eres la presencia más más importante sin lugar a dudas en este lugar Jesús Jesús eres Señor la presencia más importante ocúpate de lo de él de él y él se ocupa de lo tuyo rey de reyes señor de señores que que mi vida cambia rey de reyes señor de señores a que en mi vida cambio nada oración nada poder poca oración ubícate ubícate poco poder mucha oración mucho poder en el nombre de Jesús no es la oración la del poder es mi Jesús el dueño de pero el poder se puede obtener a través de la oración y dime cómo quieres triunfar y muchas almas ganar sin doblar tus rodillas ante Jesús iglesia iglesia en el huila dime cómo quieres poder si a Dios no quieres buscar en oración mira que para estar de pie ante los hombres es necesario vivir de rodillas delante de Cristo y en la oración no es la oración la del poder es mi Jesús el dueño de pero el poder se puede obtener a través de la oración nada oración nada poder poca oración poco poder mucha oración mucho poder en el nombre de Jesús aleluya 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 yo no soy religioso no sigo una tradición de un Dios poderoso poderoso con él tengo relación él me cambió la vida me sacó de las tinieblas mi vida estaba perdida y él me la hizo nueva él sigue haciendo maravillas él sigue haciendo maravillas esto lo hace el señor me devolvió lo que se corrió la aurora me levantó de la misma secultura me devolvió lo que se comió la aurora me levantó de la misma secultura él sigue haciendo maravillas él sigue haciendo maravillas él sigue haciendo maravillas esto lo hace el señor allá en la cruz del calvario un alto precio por ti pagué derramando por ti mi sangre con esa sangre hoy te cubriré por eso toma hoy nuevas fuerzas que donde vayas contigo yo iré en la soledad y en secreto estoy contigo cuando estás llorando escucho tu gemido a donde tú vayas allí iré contigo te ayudaré siempre yo seré tu mejor amigo en la soledad y en secreto estoy contigo cuando estás llorando escucho tu gemido a donde tú vayas ahí iré contigo te ayudaré siempre yo seré tu mejor amigo póngase de pie la iglesia póngase de pie aleluya aleluya hay momentos duros en la vida donde parece que no podemos más donde casi todo termina sin sin una ayuda creemos que está pero allá aleluya a lo lejos hacia el cielo hay unos ojos que mirando está oye una voz de aliento diciendo iglesia en mi corte yo te voy a ayudar yo seré hoy tu refugio hoy y por siempre yo te voy a acompañar en la soledad y en secreto estoy contigo pídeme y te daré por herencia las naciones pídeme 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 quien se deja confrontar con la promesa oh alma mía ama a Jehová porque a su imagen él te creó y por la sangre de Jesucristo te ha rescatado en su inmenso amor debes amarle oh alma mía tú tú eres la esposa de mi señor por eso entrégate sin más reservas que sin reservas por ti por ti señor jamás olvides alma mía las maravillas de mi señor que con su muerte te dio la vida y eternamente la salvación oh alma mía ama Jehová porque a su imagen él te creó y por la sangre de Jesucristo te ha rescatado en su inmenso amor debes amarle oh alma mía tú eres la esposa de mi señor por eso entrégate sin más reservas que sin reservas por ti por ti se dio jamás olvides alma mía las maravillas de mi señor que con su muerte te dio la vida y eternamente la salvación yo no es el espacio pero no es mío porque si no le canto me da un gran dolor me va de la tristeza ves como no brillara la luna y el sol y también las estrellas yo de día medito en su palabra y contempló su obra tan bella por muy negra que si a la noche siempre habrá un cielo con estrellas si la higuera no florece bien la vida ya fruto o en medio de los campos ya no exista el producto no exista el producto nunca me has terminado en un canto señor y si las flores no existen no tragancia el pecho porque eres lo más digno que he tenido en mi vida desde que yo he nacido porque si no le canto me da un gran dolor me va de la tristeza es como no brillara la luna y el sol y también las estrellas yo de día medito en su palabra y contempló su obra tan bella por muy negra que si a la noche siempre habrá un cielo con estrellas así que cuando él reconoce que el altísimo gobierna ya está ahí humilladito ya y cuando uno está humillado Señor Jesús yo quiero hablar contigo para mí es la mejor conversación eres lo mejor que me ha sucedido contigo siente paz mi corazón yo no puedo vivir sin tu presencia sin ti siento que se acaba mi vida eres la razón de mi existencia amarte a ti Jesús esa es mi vida yo no puedo vivir sin tu presencia sin ti se cierran todos mis caminos yo no quiero estar solo ni un instante yo quiero que guíes siempre mi destino hay oraciones hay oraciones hay oraciones de humillación donde él es el grande y nosotros estamos ahí humilladitos ahí hay oraciones de adoración la de adoración solo pueden hacerla aquellos que son verdaderos porque a él no se le puede adorar de mentirita a él se le adora en espíritu y en verdad amén y esas oraciones de adoración no le cabe ninguna petición ahí ahí no hay ese es el santificado sea tu nombre cierto ahí nada más cabe el nombre el nombre el nombre y usted está ahí señor Jesús tu nombre tu nombre tu nombre exaltado engrandecido loado tu nombre santo es tu nombre maravilloso es tu nombre Jesús tu nombre tu nombre nunca me había sentido tan cerca de ti eso me da alegría pero a la vez ¿dónde está? no cubres todo no hay razones para nada eres mi única razón eres mi razón eres la luz de mi existir eres el sol que brilla en mí eres la roca de mi fe eres principio yo y él eres el gran yo soy de él señor de los señores tú eres todo en mí y pasa como la cantora que dice que y hasta dudé por instante de tu intervención falta por momento pregunté ¿dónde estabas tú? y aprendí que en la vida que en la vida todo tiene sentido descubrí que todo obra para bien y que al final será mucho mejor lo que vendrá todo esto hace parte de un propósito y todo bien saldrá siempre has estado ahí tu palabra no ha fallado tú nunca me has dejado descansa mi confianza sobre ti esas que te dejan sin aliento si no puedo más ya no más pregúntele a Elías el profeta que sintió cuando estaba en la cueva porque lo que sintió fue tan fuerte que le dijo al señor para qué quiero vivir ya no más para que me vaya a matar esa señora esa vez mejor mateme usted ya no puedo más yo quisiera con esta canción que ha brotado de mi corazón presentarles el nombre más grande ese nombre más fuerte que yo él es mucho más sabio él es Dios un ejemplo de lucha invaluable no les voy a hablar del trovador que con su melodía construyó muy hermosa la casa en el aire o de aquel que agarró su acordeón y con el mismo diablo se enfrentó dice él derrotándole que haya en el valle yo sé que han existido hombres que han dejado huellas a través de la historia de la historia los cuales los cuales han hecho proezas dejando un legado en nuestras memorias pero aunque los hombres sean grandes y el mundo los ame yo digo y repito que por sobre todo los grandes en esta noche hay uno más grande su nombre es Jesucristo el hombre más grande se llama Jesús quien vertió su sangre por mi allá en la cruz el hombre más grande no toca acordeón pero con su muerte nos dio salvación él no aparece en los afilles no es una estrella de cine a él no le importa la fama pero su regado hoy es tan sublime gloria al Dios sin marcesible yo lo llevo aquí en el al el hombre más grande se llama Jesús hasta aquí esta noche aleluya no es la oración la del poder es mi Jesús el dueño de él pero el poder se puede obtener a través de la oración nada oración nada poder poca oración poco poder mucha oración mucho poder en el nombre de Jesús